Chicos, mira, estoy en la catedral, guapo, ¿eh? ¿Qué os parece, chicos? ¿Qué os parece? Directo. Mira, mira la catedral. Guapa, ¿eh? ¿Qué os parece, chicos? Directo. Mira qué chulo. ¿Eh? Está la catedral. ¿Sabes, hermano, en directo? La catedral en directo. ¿Qué os parece? Voy a comer. Pa' por vosotros. La hermana de Jackie Chan. Guapa, ¿eh? Guapo, ¿eh? Chicos. Venga. Solo. Guapa, ¿verdad? Guapa, ¿verdad? Guapa, ¿verdad? Δvoro. Gracias.